Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de cómo construir una buena casa Esta vez ya veis que traigo más continuamente esta serie y la de mod también Espera un momento, aquí he visto un fallo o es cosa mía? Vale, es cosa mía Vale, lo primero, tengo que pedir perdón porque el otro día puse a Juan Esteban Grajales Que también estaba en el cartel de antes Y bueno, está repetido con lo que, bueno Voy a poner a la persona que me lo dijo, vale? Simplemente, bueno, cojo al azar porque ahora estoy construyendo la parte simétrica de la casa Ya sabéis, bueno, los que hayáis visto la serie ¡Eh! ¡Petala, petala! ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! No sé qué ha pasado Vale Eh, aquí, un momentito, vale Eh, cogemos el cartel, por ejemplo Y sus... ¡Uy, va! Suscriptor Número... Espera, número, sí, con mayúscula, ¿no? Número 25 Creo que es... Mimilo X Mega Voy a comprobarlo, a ver Mimilo X Mega, sí Don ¿Eh? Mierda, es con minúscula, tío ¡Ah! Suscriptor Eh... Espera, suscriptor Número 25 Joder, hoy estoy con el día Mimilo X Mega Ostras, hoy qué día voy a traer Muy bien Pues ya está, ahí tenemos a nuestro nuevo suscriptor Eh, ya lo siento, de verdad Si repito, es que tengo muchísimas series Muchísimos juegos en la cabeza Muchísimas... Muchísimos vídeos Muchísimas cosas Y es que se me va la olla O sea, lo siento muchísimo Eh... Voy a ver... Clear Vale Vale, y hoy vamos a terminar Hoy sí que sí Con la parte izquierda de... De... Bueno, la simétrica de nuestra casa ¿Vale? Y vamos a construir este... Esta granjita O... Hay alguna idea por ahí en el vídeo que escuché Que me gustó bastante Que es una... Como si fuera una granja... O sea, no Un... Vamos a llevarlo matadero Para que consigamos carne ¿Vale? Entonces voy a ver cómo puedo hacerlo Pero antes de nada Juan Esteban me parece que también me lo dijo Y es que puse mal esto Que estaba con madera oscura Creo, eh Creo que estaba mal esto Sí, señor Muy buena, tío Es que ya os digo Que se me pasan algunas cosillas, tío Y me encanta que me lo digáis Y que estéis atentos Porque, bueno Al final la casa estamos haciendo entre todos, ¿no? Con ideas de todos Con las mías un poco Con las vuestras, tal Vale, vale Ahora sí que sí Y luego me dijo que esto Estaría bien cerrarlo Eh... Con unas vallas Eh... Sí Yo también pienso que estaría bien cerrado Vamos a poner Como así O sea Que tenemos pendiente ese lado Ya se verá lo que poner Igual hago una puerta automática Como algo secreto ahí O no sé No sé Ya veré O cerrarlo simplemente con vallas O no sé Vale, muy bien Pues ahora vamos a hacer Creo que nos falta este piso Eso es Nos falta este piso Cerramos esta pared Cerramos esta pared Y... Y terminamos este piso Y... Y ya está O sea Ya tenemos la parte simétrica hecha Y... Y como me alegro que tengamos hecha Porque es la parte que más pereza me daba En el siguiente Si queremos Empezamos con pociones O empezamos con la granja de abajo O... Buah Es que tenemos un montón de ideas ahí en los comentarios Vale Muy bien Eh... Si se escucha un poquito mal Eh... Lo siento porque tengo el micro Que el cable está un poco jodido Y me hace un ruidaco del copón ¿Qué iba a mirar yo aquí? Ah, vale Sí Vale Todo este suelo Ah Espera Esto es cristal desde aquí Vale Desde aquí Cristal Cristal Esto igual Espera un momento Igual queda más bonito así, eh Sí Me gusta más Vale Entonces... Bueno, es que igual desde fuera A ver No, desde fuera queda Aquí ponemos dos Ahí Venga Perfecto Espera Igual dos alturas aquí quedaría mejor, eh ¿Qué decís vosotros? No Mierda Que desde abajo igual Me gusta más A dos alturas, eh Vamos a ver Cómo queda Sí, 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 sí Queda mucho más ¡Oh! ¡Buf! Queda muchísimo mejor Vale, pues vamos a... Vamos a hacerlo, vale Entonces vamos a cerrar toda esta pared Esto todo es plano Quitando esta línea Y esta línea también vamos a hacer lo mismo Aquí ¡Joder! Ahí Perfecto Vamos a quitar todo esto Y por último ¡Eh! Mierda Vale, ahí Eso es Quitamos esto Ponemos esto Y esto todo se da plano Vale Esto ya haremos de alguna forma Para que quede más bonito No sé cómo hacerlo Pero ya lo haremos Y vamos para allá Y vamos a cerrar ya de una vez Esa parte ya Por fin, tío Por fin A ver Esto Me parece que sobra Esto no sé si sobra o no Uf Es que aquí tenemos un montón de cosas Vamos a empezar cerrando Y después ya haremos el interior Buah, pues ya Ya terminamos esto Ya Uf Tenía un trabajazo O sea Lo hemos hecho relativamente fácil Bueno, fácil no, rápido Y bueno Me alegro de terminarlo ya Porque era una parte que no No me gustaba demasiado Porque teníamos que coger toda simetría Pero ya está Ya está terminada Con lo que Ya no tenemos que pensar más en eso Vale, muy bien Si queréis Bueno, en los últimos vídeos De esta serie Ya hemos estado cerca De los 30 likes Si apoyáis un poquito más el vídeo Y llegamos a 30 Eh Haré el directo En directo de esta serie Por si Bueno, si os interesa Ya sabéis Simplemente votarlo Compartirlo Para que otra gente vote Y lo haremos en directo En directo Vale Esto me parece que es uno más Aquí Creo Si no me Esto fuera Y ahora Esto fuera Así Aquí también habría uno más Eh, ahí no Aquí Y ahora todo esto fuera ¿No? Y ahí uno Uno más Creo que era así Ostras Pues relativamente Estamos haciendo rápido O sea Incluso terminamos hoy Y podemos empezar con otra cosa A lo tonto aquí Bueno Hay algunas ideas Que me habéis dicho De trampolines Para saltar a la piscina Tal Que las voy a hacer O sea Tengo en mente hacerlas Pero claro Es que tengo que hacer Poco a poco las cosas No puedo hacer todo seguido Coño Si ya hemos terminado Tío O sea Hemos cerrado esto Y solo nos falta La habitación de dentro A ver Eso está bien Vamos a mirar Si está igual Dos, dos, dos Vale Uno, dos Y esto es lo que me da No Esto tenemos justo Pues vamos a poner uno más Prefiero uno más Creo Sí Sí Prefiero uno más Vale Así Y Y Y Y Y Mira Ahí tenemos nuestra Nuestra cueva por abajo Aquí tenemos un árbol Para entrar desde el árbol Y Y Este árbol ¿Ha crecido más ¿O soy yo, tío? Coño Sí que está grande Vale Vamos a hacerlo dentro Venga Esto va a ser lo más duro Yo creo De este momento Por eso lo he dejado Para lo último Vale Empecemos por aquí Joder Es que tenemos Vale Espera Tiene que haber Alguna forma Vale O sea Todo está a la altura De entrar Vale Aquí tenemos un pasillaco Hasta el fondo Muy bien Un pasillaco Lo hacemos en rojo Por cambiar O naranja A ver si tenemos naranja Por ahí No, en bloques Mira, naranja Venga Pues naranja El naranja va No sé Buena suerte Vale Cubrimos toda esta pared De uno Vale Creamos uno Un, dos, tres, cuatro, cinco A los cinco Creamos otro Y esta ¿Esto por qué está así? Esto no debería estar aquí No Mira De mientras Vamos arreglando cosas Así Esto ya me gusta más Vale Ahí como están estos Muy bien Vale Pues nada Vamos para el Para el otro Y a ver ¿Qué hacemos? Espera un momento Estaba cinco Uno, dos Uno, dos Tras Vale Sí, ya está Ya tengo memorizado más o menos Espero que no tenga que dar más vueltas A ver Me hace ilusión y todo Terminar esta parte De verdad O sea Vale Vamos a bajar Ah no, arriba Joder Yo ya estoy ya Estoy perdido A ver Muy bien Aquí tenemos la entrada No Espera un momento Vale, sí O sea De aquí subiríamos Hasta aquí Muy bien Y aquí habría Una pared así Si no me equivoco ¿No? Pero no hay altura aquí ¿No? Ah claro Pero todo el suelo está con esto Vale, vale, vale Ya está ya Entonces Todo este suelo va a estar así Eso es Ponemos todo el suelo ahí A naranja Eso sí Vamos a poner antorchas Antorchas A ver Así Eso es Por cierto Si queréis pasaros por el último capítulo de Espera un momento Time set Por el último capítulo de la serie de mod Os va a gustar bastante Porque ya hemos empezado a usar los mods de portal Y Y bueno La cosa se está poniendo interesante Encontramos una cosa en el último capítulo Uy Ah vale Encontramos una cosa interesante Y encima con Con el mod que usamos en el último capítulo Eh Podemos hacer Expedición Uh Weader Espera no Eh Final 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 Aquí Weader Clear Joder Weader Clear Hostia hoy estoy Vamos Estoy Que me salgo eh Vale Eh Así Bueno como os digo Eh Si votáis Estos capítulos de Minecraft Traeré muchísimo más Minecraft al canal Ya sabéis que ahora solo de guías Voy a subir últimos Y primeros capítulos Con lo que Si votáis Os traeré más de este capítulo Pero Claro lo que Hay muchos que por ejemplo Eh No votan Pero luego me piden Pero Vota Y yo traeré automáticamente No me tienes que pedir O sea Simplemente con votar Yo Yo veo que os gusta Y os traigo O sea Nada más A ver La vida es fácil No a ver Eh No sin más Como os digo Cuanto más votos O sea Cuanto más votos tiene Más veo que os gusta Y más os traigo O sea Es automático Y es lo que haríamos todos Vosotros incluidos Estoy seguro Entonces Eh Así 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 Y así Todo el suelo lleno Muy bien Ahora aquí Tenemos que llenar esto Hasta el fondo Eso es La pared Esto también Llenamos Eso es Ahora tenemos que hacer Esta Esta toda Quitamos esto Claro Por supuesto Esto es lo más duro Me parece Porque hay que recordar Todos los bloques Donde estaban puestos Pero Pero vamos bastante rápido O sea No sé A mí A ver Bueno Sí Venga Ya haremos alguna forma De poner antorchas Por aquí Porque en una sauna No se pueden poner antorchas Pondremos luces O no sé Bueno No es una sauna En realidad Son duchas Sí Son duchas Así Venga Vamos a poner esto Quitamos Joder 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 No me acuerdo Del techo Vale Pero bueno Vamos a hacer Lo que nos acordamos Que era una fila aquí Me parece Y a 5 3 4 5 Aquí había otra pared Eso es ¿Y cuántos? Dos de espacio había aquí No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Pero bueno Más o menos Yo creo que ha cogido La misma forma Espera Aquí hay uno solo Ahí Eso es Ponemos antorchas Por aquí Eso es Para que se ilumine Todo ahí bien Eso es Muy bien Vale Y ahora vamos Otra vez Al otro lado A ver como Como está Para mirarlo Pues hoy terminamos Hoy terminamos Chaval Vale Subimos de aquí El suelo Solo hay un suelo O sea Todo esto es pared Y a 3 Hay otra pared Vale Y desde aquí Empieza Vale La sauna Lo que sería Vale Muy bien Entonces Tendríamos A 1 solo tenemos No es a 2 Es a 1 Si es a 1 Vale Entonces esto tenemos bien La pared también A 1 Incrementar una fila Bien Y aquí sería En la misma Fila Me parece Creo 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 A ver No No es la misma fila Es uno más atrás Vale Uno más atrás Otra pared Hasta Los últimos 3 Hasta los últimos 2 Vale Entiendo Y aquí hay 2 Y 1 Vale A ver si me acuerdo de todo Joder Esto para la memoria Es cojonudo Probarlo Igual Igual No sé Os trae más memoria Vale Entonces Tenemos una fila Ya está hecha la fila Aquí ya hay esto Y ya no me acuerdo Lo que había Bueno vamos a hacer Lo que me acuerdo Que es Sería aquí Me parece que Claro aquí viene Una pared entera De esto Eso es Quitamos esto Ahí Y ahora La otra pared Estaría aquí Hasta 2 del final 2 del final Ya está Ahí Y cerraríamos Ahí Vale Aquí tendríamos 2 Uno sería aquí Y el otro sería Aquí Puede ser así 1, 2, 3, 4, 5 De diferencia Y todo esto Hay que quitarlo Creo que hay que quitar Todo esto Así Tapar todo Eso es Tapamos esto de arriba Esto todo Sería Esto Si no me equivoco Igual me estoy equivocando No Esto no Ah Mierda No me acuerdo Espera un momento Vamos a ir Para asegurarnos Creo que era algo así Pero ya tenemos terminado Una vez hecho esto Ya tenemos terminado esto Con lo que A ver Vendríamos de aquí Vale Techo de madera A 3 de altura Y aquí empezaría Todo el techo O sea Hasta aquí Todo el techo De madera Vendríamos de aquí Y tendríamos 1, 2, 3, 4 Tendríamos Entonces no nos encaja algo Algo no encaja Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hay 6 Vamos a contar 6 Habría O sea 3 de altura Vale Aquí 3 de altura 3, tata 2 Aquí no hay Vale Y 4 Ostras, ostras, ostras A ver Aquí que me Me estoy liando yo Uff Se me está También me habéis dicho En comentarios Sobre la La biblioteca Tranquilo La biblioteca ya llegará A ver Aquí hay 3 de altura Aquí Aquí tiene que haber Otra de altura Ostras Espera, espera, espera Claro Es que esto no es así Estaría aquí Eso es Y aquí empezaría Esto todo fuera Y esto Ay, mierda, tío Creo que era fuera esto Así Ay, Dios No me acuerdo Esto es hasta el final O sea Esto es aquí, vale Aquí hay 4 ya Vale Aquí debería 3 de altura Vale Y aquí todo 3 de altura Vale Creo Creo que Y aquí 2 de altura Puede ser Creo que es así, eh Y aquí hay 6 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 No, 7 7, mierda Aquí deberíamos poner otro Ah, y el techo también De esto, no Vale, creo que es así, eh Uff Ya sabía yo que se me iba a complicar Este capítulo De encima Que llevo el día malo A ver Así 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 No, así no Todo el techo De esto Muy bien Y creo que Si tenemos un poco de suerte Está ya Todo el lado hecho Y podemos igual Empezar a hacer La parte de abajo Pues igual Sí, eh Vale Ya empezamos a cerrar Un poco la casa Si no es que Si vas construyendo Y no cerrando Pues se te quedan Todos los trabajos que hacer Vale Esto ya quedó Ah Aquí hay otro Amigo 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 ¿Cómo era eso? Ah, Igor Eso era en Resident Evil 4 Ay, Dios Qué recuerdos Vale Ahora Tiene que encajar 2, 3, 4, 5, 6 3 de altura 2 aquí 4 No, un 2, 3 ¡Mierda! Mierda ¿O era así? Puedo que se 2 aquí Empieza aquí O esto Empezaba aquí, ¿no? Ay, Dios Es que no me acuerdo No, entrabas Y había un pasillo A ver, a ver Pero ya estamos cerca, eh O sea No, no, no os quedáis tranquilos, eh Esto está ya muy cerca De ser el final Solo había uno aquí Una parente Entera Y aquí yo creo que Empezará aquí, eh Sí, yo creo que sí Vale Entonces empezamos aquí Aquí no había Eso es He quitado bien 4, 1, 2, 3 de altura 1, 2, 3, 4, 5, 6 Uno de aquí Ay, todo el techo es así Todo el techo es de madera No No, 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 no En serio que todo el techo es de madera ¿Cómo queda mejor? ¿Madera o todo? A ver Pues todo así, eh Voy a ponerlo todo así Me gusta más como Como habitación de No sé, de bañeras Y bueno, de cosas de esas Luego habrá que No sé, tiene que haber alguna cosilla Uh, está tronando Vale Así Cerramos esto Bien, 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 bien Ahí Cerramos esta habitación Arreglamos la otra Y me meto con otra cosita pequeña Para terminar ya el vídeo Y pues ya Yo estoy contento, tío Hoy domingo nos quedamos Con esto ya hecho Y ya está Muy bien Así Esto queda cerrado Queda cerrado Muy bien A 5, 1 Sin paré 4 aquí 1 Aquí Y aquí Creo que ya lo tengo todo A ver Time set 0 1 Y voy a Der Clear No Voy a der Clear No Joder ¿Qué tengo hoy? Estoy Dixlexic Joder No sé ni hablar Ya no sé Voy a morir hoy, tío Vale 1 de pared Aquí Hemos puesto Aquí hemos cambiado En el último momento 4 de estos 3 de altura Aquí empieza la pared Eso es 2 3 de altura 6 1 Vale Pues ya está Ya está Señores Ya tenemos todo hecho Uff Que tranquilidad, tío Vamos a salir afuera A ver si está todo bien hecho ya Cerramos las puertas Vale Y salimos afuera A ver si está todo hecho Muy bien Muy bien Vale Joder Mirad 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 Chaval Contemplad Ole Si señor Ya tenemos los dos lados hechos Eh Un momentito Voy a ver Ahí tenemos Vale Pues vamos a empezar a hacer La parte de abajo Vale Si, si, si Voy a empezar a hacer Esta parte de abajo ¿Qué os parece Hacer todo animales Como granjitas Pequeñas animales Y traerlas hasta aquí Hasta el extremo Ah mira Si tenemos Sin cerrar esto Joder Que desastre A ver Pues voy a hacer una granja Hasta aquí A esta altura Así que vamos a quitar Todo esto primero Eso es Y voy a hacer una Una técnica Que bueno Le he visto a un youtuber Que seguramente Habréis visto casi Casi todos Bueno Técnica Bueno Que es una forma De mantener a los animales Bajo tierra Que no es una Ni técnica ni nada Simplemente que me gustó Le quedó Le quedó bonito Y me ha gustado Y voy a hacer La idea aquí A ver No me va a saltar Copia Por quitarle la idea A ver Esto va a ser Yo creo que lo De la poca cosa Que no voy a pensar Yo en hacer Porque ya tengo La idea De Bueno De que ha quedado bonito Bueno En principio No iba a hacer esto Pero Pero si que Ahora pensando Que iba a hacer aquí Una granjita Pues si que Me ha venido a la cabeza Eso Y me ha gustado No se Me queda Me queda bonito Para la casa O eso creo Vamos Si luego nos gusta Pues Vale Quitamos todo esto Dejamos a la altura Ahí Esto ya Bueno Quitamos un montón De cosas De aquí Ya en el anterior Capítulo No Hace dos capítulos Quitamos Y nos quedó Bueno Totalmente vacío Esto Ya veis Y ahora Lo que vamos a hacer Ya es aplanarlo Ponerlo bonito Y meter los animales Ya aquí O sea Todo bonitos Aquí hay que meter luz Pero ya O sea Vamos a meter un poco De luz por aquí Luego ya quitaremos Las antorchas Que gente me ha dicho Quita las antorchas Que quedan feas No A ver Coño Las antorchas son Provisionales Luego ya iremos quitando Esto es como una obra O sea Tú cuando haces las obras No pones luces Ya directamente Las que van a ser De la casa Sino pones luces Provisionales Para ver Y después Después haces Las luces De las casas ¿No? Digo yo Vale Perfecto O sea Habría que alisar Todo esto Espera un momento Ah sí 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 Eso es Alisamos todo esto Pero la granja Llegará hasta aquí O sea Hasta lo que es Esto Eso es Llegará hasta aquí Ta Vale Todo esto Vamos a alisarlo Ahora os diré De dónde He cogido la idea A ver Por si queréis verlo No No me importa Decirlo A ver Pero primero que alisar Así Muy bien Y así nos quitamos otro trabajo Y dejamos mucho más hecho la casa ya O sea Esto ya pinta De otra forma Pero o sea Totalmente distinta A la que pintaba Hace unas semanas O sea Por mucho que tuviésemos hecho Esta parte siempre estaba en mi mente Diciendo Joder Es que tengo sin hacer la parte esa Y ahora ya Ja ja Ya tengo hecha Vale Vale Muy bien Luego lo que podemos hacer también Es rodear la casa Con un río pequeño también Cerrándolo Para que no entre nadie Vale Como una capa exterior Vale Tenemos que llegar hasta aquí Eso es Ahí Y ya Terminamos de esto Joder Que bien Vamos a llevar la granja hasta allá Me gusta hacerlo todo compacto Por si no os habéis fijado Ja ja Ahí Muy bien Ves Ya Acá ha cogido otra pinta Simplemente quitando una capa Ya está todo alisadito así Joder Ahí Mira mira Que alisadito Esto vale Luego ya quitaremos esto Vale En otro capítulo Lo dejaremos bonito Pero Ahora lo que me importa es A ver Ahí quitamos esto Quitamos esto Vale vale Ya está Pues hasta aquí ya tenemos Espera quitamos esto Que no sirve nada Hasta Ya está Hasta aquí Eso es Vale pues ahora ya puedo proceder A hacer mi idea La idea es de Alex el Capo Ya sabéis Bueno muchos conocéis El canal de Alex el Capo Y en su La Joder La serie más aburrida del mundo Me parece que es O Si Esa es la segunda temporada Creo que era Que hacía Que hacía como unos huecos Así Que ponía colores de lana Así Y luego ponía Esto Como se llama Vallas Porque las vallas Miden 1,5 Bueno metros Yo le llamo metros Esto es un metro Un bloque Es un metro Para mi Y la valla es 1,5 Con lo que los animales No pueden pasar la valla Y entonces se les puede dejar Debajo O sea Y me parecía una Una buena idea A mi me gusta la idea Y entonces pues La voy a hacer ¿No? Lo Vamos a hacer Con bloques de A ver ¿Cuánto tiene esto de ancho? Tenemos Uno O sea sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Dieciséis Serían Ocho y ocho Para cada Eso es Ocho y ocho Pero quiero dejar un pasillo de dos Con lo que siete y siete Vamos a hacer Vale Entonces vamos a coger desde Desde aquí Y vamos a poner Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Eso es Y aquí Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y hacemos un cuadradito Eso es Vale Igual Igual queda un poco pequeño Sí Igual Sí Vamos a hacerlo Espera Vale Vamos a hacerlo un poco más grande Porque hay que poner las vallas también Vamos a agrandarlo Aunque no quede cuadrado Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Vamos a hacer de doce Venga Eso es Así Y así Perfecto Ahora Pondríamos Tierra Aquí Eso es Tapamos esto bien Y aquí Pondríamos vallas Vamos a buscar vallas Eso es Me gustó el diseño Porque Me gusta que los animales También estén como Encerraditos Suena un poco cruel Pero no No me refiero a eso Sino Que me gusta que Que estén como Cubiertos No sé como llamarlos O sea Y aquí podemos hacer ¿Ves? Yo tampoco puedo saltar Entonces Haríamos un caminito aquí De No sé Es que No sé No sé Qué material Ponerlo O sea A ver Vamos a buscar un material Bonito No sé Piedra Por ejemplo Que no hemos puesto Mucha piedra Pues venga Pues piedra Y ponemos dos de piedra De esta bonita Y ponemos aquí Una fila Eso es Espera Ahí Y ahora Podríamos andar Por esa fila Aquí Podríamos poner Por ejemplo Una fila de separación Eso es Eso es Y Y quedaría así Mira que bonito Ostras Ostras Me estoy impresionando Yo también Que queda bonito Vale Esto quedaría así Igual Tendría que haber hecho Uno más adentro A ver Ahí queda uno más Espera un momento No Vale Aquí Aquí se puede Poner por ejemplo Igual piedra O sea Taparlo con piedra Esto En el otro Tenemos con Con madera Pero aquí podemos Hacerlo con piedra No sé Bueno Ya se verá esto Vamos a dejarlo Esto de mientras Entonces Mirad que bonito Queda esto O sea Queda precioso Eso es Y aquí tenemos Un 2 3 4 5 6 7 Pues venga Otro 7 Pero de otro color Cogemos azul Por ejemplo Yo que sé 3 4 5 6 7 Venga Y aquí 12 Venga Hasta Hasta aquí Eso es Hasta la esquina Es que Es que queda Precioso O sea Lo del camino de piedra Me encanta O sea Queda súper bonito El camino de piedra No sé Queda como rural No sé Es que queda Queda bonito A ver Así Y así Y ahora Eso sí El suelo Tenemos que coger tierra Y quitar esto Ostras Pues yo creo que En este capítulo Si que O sea Está habiendo mucho cambio Ya os digo En otros capítulos Ha sido construir 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 Pero No dábamos forma Ahora estamos dando forma A las cosas Y ahora sí que se nota Muchísimo cambio De lo que era antes Pues a lo que es ahora ¿No? A ver Vamos a quitar esto Así Y aquí Si queremos Podemos poner ya animales Para ver como están quedando ya Y lo que quiero hacer Es que se pueda abrir Como una vallita aquí Ta ta Abrimos Espera ¿Cuánto queda? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Tres, cuatro, cinco Espera Un, dos, tres, cuatro Ta Un, dos, tres, cuatro No Cuatro Dos Cuatro Joder Es que queda Vamos a hacer uno más Uno más Venga Para que quede impar Sé que suena un poco raro Pero A ver Así Quitamos esto Cogemos esto Lo ponemos hasta aquí Y quitamos esto Eso es Se está haciendo de noche De nuevo Ahí Eso es Y ahora Un, dos, tres Cuatro, cinco Uno Un, dos, tres, cuatro, cinco Vale Aquí quedaría Para abrir la valla Y para que saliesen los animales Para que llevásemos a cualquier sitio Y Así Y aquí lo mismo Eso es Perfecto Quitamos estas piedras Que también están Ahí Muy bien Y ponemos la valla Joder Es que está quedando Que te cagas Me encanta O sea Así Abrimos Pues Ir dando ideas Porque esto ya está dando O sea Ya se está redondeando esto Y A ver esto Queda Aquí Eso es Uff Y aquí podemos poner una valla Pero valla De esto Eso es Una vallita de esto Oh ¿Por qué queda así? Ahí Eso es Vamos a otro lado Y así Ole Chaval Qué bonito está quedando Tío Y aquí habría que hacer algo Para ir a la mitad Justo Las escaleras Vale Y entonces Vamos a sacar animales Aquí Vaca Vaca Y Por ejemplo Cerdos Cerdos No hombre cerdo No Genial cerdo Eso es Y aquí echamos Unas cuantas vacas ahí Oh Pequeñito Vaquita pequeñita Eso es Tenemos nuestros primeros animales Y los cerdos Eh Minicerdos Mira que bonito Eh Eh ¿Por qué se van todos ahí? Venid aquí Venid aquí ¿Qué pasa tío? ¿Por qué se van todos ahí A la esquina? Eh Que hay un cerdo O sea Una vaca fuera Venga Pa' adentro No Pa' adentro Pa' adentro Pa' adentro Me cago Me vas a hacer romper todo Pa' adentro Bueno Pues al final he matado Coño No me gusta matar animales Pero mira Vale Mmm Esto tenemos que cerrar No esto Ahí Voy a ver Clear Vale Y bueno Dejamos aquí el capítulo Porque bueno Yo creo que ya hemos hecho bastante por hoy O sea O sea Ya La casa está cogiendo muchísima forma O sea Muchísima Fijaros que bonito ya queda Eh La siguiente si queremos Si queréis Podemos seguir con esto hasta el fondo Para terminarlo Conectar con esa Bueno Ese matallero que vamos a hacer aquí Para poder conseguir comida O si queréis Podemos hacer la sala de pociones O si queréis Podemos hacer lo que queráis Ponedos en los comentarios Un like favoritos Compartidlo Si llegamos a 30 Lo hacemos en directo Y Y nada O sea Espero que os haya gustado de verdad Yo estoy emocionadísimo Que ya terminamos esto Y nos vemos la siguiente Adiós